Los cuentos populares son una cosa bastante interesante. Se van transmitiendo con él boca a boca y cada persona le da su toque, haciendo que se desarrollen muchas variaciones en la historia y los elementos que la componen. Precisamente por estar continuamente adaptándose y aún así mantener de alguna forma sus elementos más importantes, a pesar de estar en continua mutación, se han convertido en una buena base para diferentes adaptaciones de ficción. Aunque bueno, supongo que también tendrá bastante que ver que al ser anteriores a la propiedad intelectual son de uso público y no hay trabas para inspirarse explícitamente en ellos. Uno de los más conocidos y, por tanto, de los que más versiones se han hecho en todo tipo de medios es Caperucita Roja. Caperucita Roja es un buen ejemplo de un cuento popular con diferentes interpretaciones. Muchas interpretaciones. Demasiadas interpretaciones. Era cuestión de tiempo que hubiese una en forma de videojuego indie de terror psicológico con una adolescente gótica en la portada. Y esto no podía ser idea de nadie más que de Tell of Tales. Tell of Tales es un equipo belga compuesto por Oria Harvey y Michael Samin, que se dedican a hacer videojuegos experimentando con formas de expresión, características de otras formas artísticas y tratando de empujar los límites de lo que se considera que es un videojuego. Mi historia con Tell of Tales es un poco curiosa. En un principio me hubiera gustado cubrir todos los juegos del estudio en el canal, por ser una de las desarrolladoras más tempranas y, por qué no decirlo, más bizarras, en el sentido anglosajón de la palabra, de lo que ya se iba empezando a llamar juegos indies. Su primer trabajo, Eight, se publicó en 2002, y es un point and click en tres dimensiones que se controla bastante mal. Así que no he conseguido saber de qué va porque me agobio y no consigo avanzar. Más tarde, en 2005, publicarían The Endless Forest, un multijugador online de ciervos en el que solo puedes comunicarte con otros ciervos mediante gestos y sonidos programados en el juego, sin chat ni nada más. La idea es interesante, pero tampoco he podido probarlo para sacar conclusiones porque funciona bastante mal en ordenadores actuales. Aunque están haciendo un remake, así que a ver si cuando salga puedo ver de qué va. En 2008 vería la luz de Graveyard, un simulador de andar con una anciana por un cementerio que dura 3 minutos. Y ya está, eso es el juego. Este juego fue una de las primeras controversias de Tell of Tales, que ofrecía una demo gratuita del juego y más tarde una versión de pago que añadía un final más, en el que ahora la anciana puede morir. Esto hizo que no mucha gente estuviera contenta de pagar 5 pavos por un juego que no añadía tanto respecto a la demo. Y bueno, digamos que por aquel entonces la gente tampoco estaba muy acostumbrada a simuladores de morirse en un banco. Tampoco ayuda el aire pretencioso que habréis podido intuir que tienen los trabajos de este equipo. Ni que se percibiera su discurso sobre los games as art, con cierto tufillo elitista, no muy convincente para la gran audiencia que hizo que todos sus juegos tuvieran una modesta acogida. Hasta que llegó The Path. The Path salió en 2009 y recuperó elementos de todos los trabajos anteriores del estudio. Se basaría en un cuento popular, al igual que Eight, que estaba basado en La Bella Durmiente. Pero esta vez la elección sería Caperucita Roja. Se enfocaría mecánicamente en un incipiente estilo al Walking Simulator, al igual que The Graveyard. Y The Endless Forest… ¿supongo que cogieron el bosque? En un principio el juego se iba a llamar 144 porque la idea era hacer 144 versiones distintas de Caperucita Roja, cada una con sus diferentes personalidades. Por supuesto, se dieron cuenta de que eso era imposible de hacer y redujeron el número a 6. Aunque la idea de mostrar interpretaciones diferentes del cuento enfatizando las diferentes personalidades de los personajes, se mantuvo. Y de hecho, la reducción del número de personajes fue lo que hizo posible dedicarles más atención y mimo al detalle. Sin embargo, el 144 siguió siendo un número importante para el juego, siendo el número total de flores coleccionables que se pueden encontrar, de las cuales a cada uno de los 6 personajes le tocan 24, una por cada hora del día. Estos 6 personajes son 6 hermanas de diferentes edades, de los 9 a los 19 años, a las que, como en el cuento original, deberemos conducir a casa de su abuela. Elegimos una y el juego nos da una instrucción muy simple, seguir el camino y no salir de él. Así que hacemos lo que nos dice, vamos disfrutando del paseo hasta que llegamos a casa de la abuela, y tras un incómodo recorrido en primera persona por las habitaciones de la casa, el juego termina y nos dice que… hemos fracasado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y empieza el juego de verdad, cuando aprendemos que el verdadero juego consiste en desobedecer las instrucciones que nos da. Este es solo el primer ejemplo que voy a citar de cómo The Paz subvierte y utiliza de forma poco ortodoxa las convenciones del videojuego, pero ya adelanto que va a haber muchos más. El caso es que esto tampoco es algo tan novedoso, OV ya había experimentado con la relación entre las instrucciones que el juego te da y cómo tendemos a obedecer sin ningún reparo porque entendemos que son parte del mismo. Pero en este caso, OV te hace un chantaje crudo, o haces caso, o se termina el juego. Así que te obliga a elegir entre satisfacer tu curiosidad morbosa y saber qué pasa en el juego a pesar de tener que llevar a cabo acciones cada vez más cuestionables o simplemente abandonar. El caso de The Paz es distinto porque te da las instrucciones y si las obedeces el juego te dice claramente que has fracasado, haciendo uso de los indicadores de derrota para empezar a asentar temáticamente el juego y darte la oportunidad de, ahora sí, empezar a jugar de verdad. Lo primero que llama la atención del tutorial es lo mal planteado que está. Todas las instrucciones de los controles están apelotonadas en la pantalla y el hecho de que hayan elegido el amarillo para la fuente hace que tampoco sea lo más fácil de leer del mundo. Sobre todo teniendo en cuenta que los diálogos aparecerán en pantalla in-game y, a veces, si el fondo es claro, no se entenderá bien lo que pone. Casi lo único que queda claro es la instrucción de quedarte en el camino. Y como ya hemos visto, es una trampa que juega con la convención de hacer lo que el juego te dice para cambiarte los esquemas. Sin embargo, lo más interesante del tutorial de The Paz es precisamente las decisiones de diseño que no te cuentan. Por ejemplo, aunque el juego nos deja elegir con qué personaje queremos jugar, seguramente mucha gente empezó su aventura con Robin, porque es la que más se parece a la versión más conocida de Caperucita Roja. Esto ya nos está enfocando a entender el juego de una manera concreta y nos está guiando para interpretarlo. El porqué de esto ya lo comentaré más adelante. De hecho, Robin es la aproximación más literal al cuento clásico, al menos la más literal en este juego, y su mundo está pensado para asentar los elementos básicos del juego. Aunque si no empiezas por ahí, pues tampoco te pierdes tanto. Si has elegido hacer caso al cartel y quedarte en el camino, a medida que avances aparecerán unos cuervos, que tienen dos funciones. La primera es dejarte practicar la mecánica de interactuar, para lo que debemos no tocar nada, para que el personaje interactúe por sí sola. Pero además, al interactuar con él, lo espantarás, y siempre sale volando en dirección al interior del bosque, para tentarte y que lo sigas. En el momento en el que descubras que hay todo un mundo en el bosque, entenderás que el camino era solo un pequeño engaño, y el cuervo está ahí para facilitar que esto ocurra. Otro aspecto de diseño que refleja lo bien llevado que está el aprendizaje en este juego, es que consigue superar bastante bien el problema que suelen tener los juegos de terror con el aprendizaje. Por ejemplo, cuando analicé Penombra, comenté que cuando aprendes cómo funciona el juego, identificas fácilmente qué zonas son seguras y cuáles no, a pesar de los claros intentos de los desarrolladores por crear una atmósfera inquietante en todo momento. Esto en prácticamente cualquier juego es una ventaja, pero en los juegos de terror es un problema, porque el no saber qué puede pasar ni cuáles son las reglas del juego le añaden una capa de indefensión que está condenada a desaparecer a medida que experimentas y descubres cómo funciona el juego. Así, los juegos de terror tienen la obligación de enseñarte sus sistemas para que aprendas a jugar y no lo dejes, pero no pueden enseñarte demasiado desde el principio, y deben vigilar bien su curva de aprendizaje para que no le veas las tripas al sistema y pierda impacto. The Path soluciona esto haciendo que partas de una desorientación completa. Una vez entras en el bosque, no puedes volver al camino por tus propios medios. Para volver tienes que interactuar con la chica de blanco, que estará por ahí correteando e interactuando con objetos clave para guiarte un poco a la hora de descubrir cosas, hasta que necesites de su ayuda para volver al camino, en cuyo caso te sacarás fuera del bosque de la mano. Si por el contrario te quedas en el bosque, el camino no estará en el mapa, la exploración será tensa y algo agobiante, porque realmente las cosas cambian de sitio para desorientarte. En este aspecto se parece a Yumeniki por su ritmo y lo extraño y evocador de su mundo, pero Yumeniki era un juego que no pretendía desorientarte, sino que aprendieses a navegarlo para descubrir cada vez más cosas e interpretaciones. De hecho, si su ritmo se hace demasiado lento, existe una bicicleta para hacerlo más ameno y llegar antes al punto donde detenerte a explorar, saltándote las partes que ya conoces. Con The Path sabían que la exploración en un medio tan confuso, tenso y abierto como el bosque no podía ser muy lenta, así que puedes correr, pero al hacerlo pierdes toda referencia visual y la pantalla se vuelve borrosa, de manera que incentiva a usarlos solo para desplazarse puntualmente pero detenerse en cada sitio a explorar. Incluso la cámara se acerca para quitarte campo de visión, el juego te está gritando que vayas despacio. Las referencias más difíciles de perder son unas huellas que se verán en la pantalla que apuntan en la dirección en la que está el lobo, guiándonos allí de forma prioritaria. Sin embargo, hay otras referencias que perderemos si corremos, como las flores que brillan en el bosque, que son un coleccionable porque supongo que es un videojuego y tenía que haberlos, o más bien es una broma sobre esta idea, pero es verdad que suelen llevar objetos importantes. A veces. Otras veces, pues no. Además, recolectarlas desbloquea marcadores de objetos importantes con los que, al interactuar con ellos, descubrirás parte de la historia. Sin embargo, aunque esto nos ayuda a progresar, los objetos están colocados aleatoriamente, así que nos adentrará más en el bosque, haciendo que nos desorientemos todavía más. Para eso se supone que está el mapa, pero en realidad muestra muy poco, es muy incómodo de consultar y apenas sirve de nada. De hecho, en sí mismo no sirve tanto para la navegación, porque el juego sabe guiarte por otros medios y quiere que sientas desconcierto. En realidad, es más bien una medida antifrustración. En primer lugar, el mapa registrará todos los objetos con los que hayamos interactuado, para amenizar la vuelta sobre nuestros pasos en caso de que queramos volver. Para eso también aparecerá nuestro recorrido en pantalla de vez en cuando. El resto de referencias solo se desbloquearán si continuamos llegando a la casa de la abuela sin haber encontrado nada, dándonos información solo cuando lo necesitemos, utilizando el mapa como medida antifrustración. Lo cual es una forma de resolver el conflicto del terror y el aprendizaje de una manera bastante ingeniosa, porque nadie va a acabar sabiendo más de lo que necesita para seguir jugando. Pero también hay que decir que funciona porque la tensión de The Paz depende mucho de su atmósfera y no se resuelve nunca, y no todos los juegos son así. Después de unas cuantas partidas, vas descubriendo cómo funciona en realidad The Paz. El objetivo es encontrar al lobo, que cambia de forma según el personaje que controlemos. Esto hará que la chica con la que lo hemos encontrado muera, aunque aún podremos llegar con ella en forma de muerta viviente a casa de la abuela, y recorrerla para encontrar habitaciones inspiradas en los objetos clave que hemos encontrado en el bosque. Y después, gracias a una pantalla que aparece al final, sabremos si hemos desbloqueado todo en casa de la abuela. Sinceramente creo que ponerle puntuaciones a las partidas se carga toda la atmósfera del juego, pero me gusta que te diga si te ha quedado algo por descubrir, aunque si ya has encontrado al lobo no podrás volver a intentar recoger todo lo que te ha quedado hasta que no termines el juego con el resto de personajes. El caso es que hay ciertos objetivos que desbloquean hasta un máximo de 3 habitaciones en casa de la abuela, que varían según el personaje. Estos objetos pueden encontrarse desperdigados por el bosque o en los campos, que son localizaciones especiales. En cada partida siempre habrá tres campos, que dependen de cada chica. Todas ellas tendrán el cementerio, y los otros dos irán cambiando, y en uno de ellos siempre estará su lobo. Una vez se entiende la estructura del juego, se trata de explorar y experimentar para conocer mejor a los personajes, ya que, aunque nos cuenten sus historias de manera bastante ambigua, son claramente el foco de la experiencia. Esa ambigüedad es intencional, y sirve para construir una narrativa emergente, en la cual el juego simplemente plantea situaciones y es cada cual quien crea sus propias historias en su mente. Estas situaciones se dan cuando, a veces, las chicas interactúan con un objeto y sueltan un pequeño comentario sobre lo que piensan o sienten, pero mucho más con la propia interacción en sí. The Paz utiliza muchísimo la kinestética para comunicar. Cómo se mueven los personajes es algo clave en su narrativa, e incluso, el andar de cada personaje está pensado para transmitir un aspecto de su personalidad. No solo cómo interactúan con los diferentes objetos, sino también qué objetos ignoran, son aspectos encaminados a contarnos más y más sobre los personajes si queremos fijarnos lo suficiente. Y es que, en realidad, el propio esquema de control nos está sugiriendo que realmente no controlamos a las chicas. Solo podemos decidir a dónde van y dónde se paran, pero si interactúan con algo y cómo lo hacen es resultado de sus decisiones, no de las nuestras, porque para que lo hagan no tenemos más remedio que soltar el mando. Aparte de todo lo que nos transmite la experiencia jugable en sí, gran parte de la gracia de The Paz es tratar de interpretar qué significado hay detrás de las situaciones que experimentamos. Si habéis visto otros vídeos míos, sabréis que ya he hablado sobre cómo la ambigüedad puede ser un recurso y un elemento de juego por encima del propio juego, y en este caso es una decisión de diseño deliberada. El juego está hecho con la idea de interpretarlo y vivirlo de formas diversas. Así que, evidentemente, todo lo que viene a continuación, aunque a veces apoyado por comentarios del equipo de desarrollo, no deja de ser una forma de interpretar el juego y no invalida ninguna otra. Descubrir toda la información relevante para la narrativa es un poco el núcleo central del juego. Algunos de los objetos que encontremos se almacenarán en nuestra cesta y desbloquearán habitaciones en casa de la abuela, que tendrán una pinta bastante surrealista, y es difícil interpretar de qué van, pero digamos que ofrecen enfoques distintos a lo que podemos ver y encontrar en el bosque. También cabe destacar que la narrativa del juego no se limita al propio juego, ya que en el estudio decidieron hacer un pequeño ejercicio de narrativa transmedia empleando un entramado de páginas webs entre las que se incluyen live journals de todas las chicas que protagonizan el juego, cada una con una apariencia personalizada, y en la que son las chicas las que postean en primera persona. Esto, junto con las descripciones oficiales de las chicas y lo que aparece en el juego, es toda la información que voy a tener en cuenta para el análisis. Antes de hablar caso a caso de qué quiere decir la historia de cada chica, hay dos temas principales que parecen resonar con The Paz. El primero es la feminidad. Hay que entender que si ahora todavía vemos reticencias a asumir que las mujeres forman parte del medio del videojuego, en el momento en el que se desarrolló The Paz, un juego que no solo está hecho por mujeres, sino que además va sobre la feminidad, era una cosa bastante poco común, al menos para el gran público. Esto no es una casualidad, el concepto fue surgiendo porque la mayor parte del equipo eran mujeres, y esto tampoco lo es, porque se debe a que cuando estuvieron buscando animadores para 8, necesitaban que supieran animar a una niña pequeña. Y todos los animadores que encontraron no eran capaces de hacerlo sin que parecieran, cito textualmente, robots, tanques, deportistas o prostitutas. Así que de alguna manera el concepto del juego surgió porque una gran parte del equipo eran mujeres, y esto a su vez surgió de los propios estereotipos sobre la feminidad, que, irónicamente, el juego trató de contestar con una visión de la feminidad menos estereotipada y más real y honesta, a partir de la vivencia personal. El otro tema fundamental de The Paz es la muerte. No solo porque encontrar al lobo de cada chica se trata de una muerte segura. Todo lo que rodea a los personajes y lo que aparece en el bosque tiene que ver con la muerte, y con cada personaje se desarrolla un poco más. El único lugar recurrente para todas es el cementerio, que además tiene 6 tumbas frescas que al principio están vacías, pero según encuentras al lobo con cada personaje, las tumbas van apareciendo llenas. Además, si te acercas a un objeto con el cual solo puede interactuar un personaje y no es el que estás controlando, aparece su cara en lugar del objeto, para guiarte y saber que tienes que encontrarlo con ese personaje. Pues si ya has encontrado al lobo con esa chica, cuando aparece su cara, aparecerá muerta. Otro tema, aunque mucho más secundario, es el color rojo, que coge prestado del cuento popular original y ayuda a construir los personajes. Por ejemplo, el apellido de la familia es Red, y todos los nombres están relacionados con algo de color rojo. Robin significa literalmente petirrojo. Rose se llama así porque las rosas son rojas, las violetas color azul. Mucha gente me apoya en Patreon, y también deberías hacerlo tú. Ginger significa jengibre, pero también es una forma despectiva y reapropiada de llamar a la gente pelirroja. Rubí es… Rubí. Carmen supongo que se lo han puesto por carmín, que es una sustancia de color rojo que se usa como cosmético y colorante alimenticio, que se obtiene de hervir a un montón de cochinillas. Si no sabías de dónde salía, pues ya lo sabes. Y Scarlet significa escarlata, que es una tonalidad del color rojo. Aparte de estos temas fundamentales, cada personaje supone un acercamiento totalmente único y distinto del resto, así que creo que lo mejor es ir una por una revisando lo que pasa con la historia de cada chica. Robin tiene 9 años. Es una niña muy vivaracha. Le gusta jugar en el bosque, solo en el camino, por supuesto. Su madre le dice que nunca se adentra en el bosque. Nunca le dice por qué. Robin piensa que hay cosas divertidas con las que jugar en el bosque. A veces oye los crujidos de lo que parece ser un columpio. O el aullido de un lobo en la distancia. A Robin le gustan los lobos. Son su animal favorito. Robin es la hermana más pequeña de las seis, y su papel en la obra es representar la ingenuidad. A menudo la vemos interactuar con cosas peligrosas, pero ella las interpreta como algo divertido. Algo así pasa con su lobo, que a pesar de ser una especie de hombre lobo terrorífico deambulando por un cementerio, para Robin es algo así como un peluche mullidito con el que jugar. En la casa de la abuela podemos encontrar una cuna de bebé, regalos y tarta de cumpleaños, y una tumba en la que se cae al final. Creo que la idea detrás del diseño de Robin es asentar el tema general del juego. Su acercamiento a la muerte es muy literal, tanto por su lobo, el más parecido a un lobo que vamos a ver en el juego, como por su representación a través de la tumba y las referencias al daño físico. Por otro lado, las referencias al cumpleaños pueden simbolizar cómo, en lugar de pensar en el paso del tiempo, Robin se centra en la fiesta y los regalos. Similar a cómo parece entender el mundo, a través de su experiencia subjetiva y sus impresiones, incluso se podría decir que con cierto toque hedonista en sus intereses, fascinada por el mero hecho de haber tomado conciencia de sí misma y de sus sensaciones. Para Robin todo es un descubrimiento, y el lobo el más grande y llamativo de ellos. Rose es madura para su edad, pero desprende cierto aire de inocencia que es a la vez encantador y desconcertante. Apenas un adolescente, Rose tiene 11 años, está descubriendo el mundo que la rodea con ojos frescos, y todo es bonito. El viento en los árboles, los pájaros en el aire, las flores a lo largo del camino… Rose lo asimila vorazmente, tanto que defenderá incluso a las criaturas más pequeñas de la naturaleza contra cualquiera que quisiera hacerles daño. Pero ¿quién protegerá a la dulce Rose cuando se aleje del camino? Con una promesa de dicha sobrenatural, de luz en abundancia, donde el sol nunca brillará. Solo eres una niña pequeña, Rose. Una niña pequeña y frágil. Si Robin representa las emociones de la más tierna infancia, Rose, por su parte, representa la toma de conciencia del mundo, en forma de la naturaleza. Donde Robin veía oportunidades para divertirse, Rose encuentra un mundo que contemplar tal y como es. Su lobo se encuentra en el lago, un campo que solo aparece en su caso, y es el que presenta una forma más extraña y fuera de lugar, quizá haciendo referencia a lo sobrenatural en contraposición a la fascinación de Rose por la naturaleza, o quizá como una representación del conocimiento abstracto que parece estar ligado a las expectativas de madurez que proyectan sobre ella. Sin embargo, este conocimiento se representa a través de un conflicto entre lo natural y lo espiritual. En sus comentarios, Rose a veces parece aceptar el mundo tal y como es, incluso interpretando con demasiada ingenuidad algunos objetos. Pero también es capaz de entender la muerte como parte de un todo, y de alguna manera eso forma una curiosidad espiritual, preguntándose por el más allá. Quizá eso es lo que simboliza su travesía embarca en el lago, la curiosidad por el más allá. En la casa de la abuela hay una tormenta, que parece haber sido lo que le ha causado la muerte. Por lo que creo que lo que tratan de decirnos es que la naturaleza que Rose adora no solo tiene un lado bello y solemne, sino también temible y peligroso. Y es esta belleza y fascinación lo que conduce a Rose a la muerte. El bosque parece un gran lugar para tener aventuras, y una forma mucho más divertida al llegar a casa de la abuela. Ginger no es de las que siguen el camino. Prefiere correr por el campo, trepar árboles viejos y retorcidos, jugar a lo bruto con juguetes abandonados, coleccionar piedras y golpear cosas con palos. La idea de crecer no le entusiasma demasiado. ¿Quién querría abandonar su niñez? Pero Ginger tiene 13 años. El final se acerca. A su manera, es una florecilla fresca en el campo, muy independiente, solitaria de hecho, y completamente absorbida en el juego que piensa que es la vida. ¿Florecerá antes de marchitarse? ¿Aprenderá alguna vez? ¿Debería hacerlo? Ginger es lo que en inglés se llama una tomboy, que es algo así como marimacho, pero creo que sin el tufillo despectivo. De hecho, su nombre clave durante el desarrollo era precisamente ese. Así que es bastante el concepto. Una chica a la que le gustan las cosas de chicos, que no se comporta de acuerdo a los estereotipos de feminidad. En cuanto al tema de su historia, está bastante claro. Su lobo es una chica de rojo, una chica exactamente igual que la chica de blanco, pero con el vestido rojo, que aborda por sorpresa a Ginger y, bueno, parece que están de panas y se toman juntas en un campo de flores. El hecho de que sea de los pocos lobos representados de forma femenina y que en general los temas están presentados de manera mucho menos agresiva, podría simbolizar que Ginger se siente atraída por las mujeres. Aunque está claro que lo principal es que representa la menstruación y el cambio que supone en su vida estar tan normal y de repente, sorpresa, no quiero decir que la menstruación sea lo que te hace ser mujer, ni creo que el juego vaya necesariamente por ahí. Pero está claro que Ginger tiene que enfrentarse a esta idea y a esta expectativa. De ahí que en la casa de la abuela los elementos más predominantes sean juguetes asociados a chicos, asociados a su infancia activa y aventurera, camas blancas y rojas representando el cambio y colchones manchados de sangre y alambre de espino, que podría representar el dolor y la incomodidad que produce la menstruación. Podemos añadirle una capa extra de violencia si interpretamos a Ginger como trans, aunque no creo que esta lectura case demasiado con el canon. En una entrevista, una de las desarrolladoras habla de ella en femenino, y no solo estaría bastante feo que hiciera eso en el caso de que no fuera una mujer, sino que no creo que una persona que hiciera eso hubiera podido construir a un personaje trans intencionalmente con estas implicaciones. Además, eso se cargaría un poco la exploración que hace el juego de la feminidad, con la que está claro que Ginger tiene un conflicto. Pero si se trata de los estereotipos que le asocian y no cumple, como por ejemplo los gustos asociados a la masculinidad y una posible orientación sáfica, o directamente de que reniega de su pertenencia al género femenino, sea como hombre o como persona no binaria, no queda del todo clara. Y quizás sea porque ella tampoco lo tiene claro. Quiero decir, a lo mejor el personaje tiene que lidiar con todo esto de repente, simplemente por el hecho de que la menstruación le obliga a plantearse su relación con su cuerpo. Pero no tenga claro exactamente cómo encaja en todo esto, ni cómo abordar todas estas cuestiones. Las otras chicas la diaman gótica. Es una forma de matar a las personas, estereotiparlas, ponerlas en una caja para después lanzarla. Pero en Ruby hay más de lo que se ve a simple vista. Ya es una joven de 15 años de edad. La vida se ha abierto a ella como una flor putrefacta en descomposición. Ella puede entenderlo todo, pero sigue siendo un enigma para sí misma. Cuando le preguntan por la ortopedia de su pierna, Ruby dice que le duele, pero no especifica dónde. Ruby no espera la muerte. Siente un perverso placer al observar la decadencia extrema de la sociedad adulta. Pero, ¿qué ocurrirá cuando deje de ser un testigo y se convierta en una participante? Ruby es la encargada de vender el juego apareciendo en la portada, y en cierto modo es una decisión de marketing bastante comprensible, teniendo en cuenta el tipo de persona que estaría interesada en un videojuego de nicho sobre la feminidad de la muerte. Estando basada ella misma en el estereotipo de una joven hemogótica, un estilo bastante popular en los 2000, su historia intenta trascender el estereotipo para hablarnos de la falta de control, la presión social y problemas como la ansiedad o la depresión desde un punto de vista adolescente. Ruby es uno de los personajes cuyo mero movimiento nos cuenta más de ella. Para empezar, al simplemente caminar con ella podemos ver que cogea y necesita llevar ortopedia para su pierna. Sin embargo, al correr no lo hace más despacio que ninguna de sus hermanas, lo cual puede indicar un apego bajo por su propia integridad física. Uno de sus campos es el parque, que está lleno de columpios con temática infantil, pero están oxidados, lo que puede simbolizar precisamente la corrosión de la infancia en el paso a la adolescencia, algo por lo que Ruby siente una gran fascinación al verlo como una muestra de decadencia. El lobo de Ruby es un chico muy majo que está sentado en ese mismo parque, al que desde luego no hemos visto arrastrando un bulto sospechoso enrollado en una alfombra poco antes. Cuando se sienta con él, el malote le ofrece un cigarro y ella lo coge, lo cual es una clara referencia a la presión social y creo que también, en cierto modo, al comportamiento autodestructivo de Ruby. En casa de la abuela recorremos varias habitaciones que parecen un instituto, pero siempre tienen un aire hostil, lo que podría estar hablándonos de cierto grado de ansiedad social en Ruby. También hay una escena en la que está atrapada dentro de una jaula, y la jaula se cae y se rompe. Parece como si esto nos estuviera hablando de su sensación de falta de control, la cual está muy relacionada con sus comportamientos autolesivos. Además, hay varias referencias a accidentes de tráfico, por lo que está bastante implícito que Ruby está de alguna forma involucrada en uno, en el que el conductor era, probablemente, el chico malote o algo así. Quizá ese sea el origen de su lesión. También hay referencias al alcohol, que pueden tener que ver tanto con la falta de control y la autolesión, como con el accidente. En general, la historia de Ruby es de las más tristes y perturbadoras. Ella parece creer que le espera un destino terrible y se ha resignado a ello, y a pesar de tener ciertos rasgos depresivos, siente una curiosidad que le empuja a descubrir cosas que pueden hacerle daño. Para ella, estas experiencias son una oportunidad para aprender, y su fascinación por la decadencia y el dolor hace que sea prácticamente la única forma que contempla. 17 años. Una edad gloriosa para una chica. Habiendo dejado atrás el cuerpo de su niñez, disfruta paseando a la nueva Carmen. Es totalmente consciente de las cabezas que se giran cuando pasa de largo. Incluso les dará algo más que mirar. Un meneo de caderas. Un guiño de ojo. Pero nada más. A Carmen le gusta ser una femme fatal, quizás. Pero en el fondo sabe que todo lo que quiere es un poco de atención. De un apuesto y cálido hombre, quizá. Alguien que pueda protegerla. Abrazarla fuerte. Con una fuerza que se acerque a la violencia. No hace falta que sea tan salvaje como ella. Pero tampoco estaría de más. Carmen representa la búsqueda de atención masculina con todo su ser. Desde la forma en la que camina, con un contoneo llamativo. A sus comentarios, que muchos tienen que ver, incluso de una forma un tanto forzada en algunos casos, con los hombres. Por supuesto, el lobo de Carmen no podía ser otra cosa que un hombre. En concreto, un leñador bastante mayor que ella, que corta un árbol tras otro hasta que es interrumpido por la joven. Al sentarse con él, beben una cerveza juntos y la pantalla funde a negro. Sin duda, lo más perturbador de Carmen es su recorrido por la casa de la abuela, durante el cual podemos encontrar muchas referencias sexuales, como este árbol fálico o el sonido ambiental lleno de gemidos. La interpretación más común de la historia de Carmen es que es víctima de una agresión sexual, aunque no creo que esté representada de la forma más canónica. En un principio, a pesar de que claramente el leñador está armado y parece peligroso, no está demasiado interesada en Carmen, aunque ella sí está interesada en él, y es la que va en su búsqueda y no al revés. Por supuesto, esto no impide que haya una agresión, por mucho que en un inicio fuera una relación consentida e incluso buscada. Al fin y al cabo sigue siendo un señor mucho mayor aprovechándose de la necesidad de atención de una joven y una sin experta. Sin embargo, el énfasis parece estar en otro sitio, en la búsqueda del sexo como una forma de llamar la atención, y no realmente porque se desee. El problema con el leñador, más que una cuestión de violencia física, es que muestra desinterés hacia Carmen y, por supuesto, no la valora ni la quiere. Solo es un cuerpo, otro árbol más que cortar. En ese sentido, el abuso está claro, porque se siente como algo traumático para ella, y aún así ocurrió, sin que la otra persona se preocupase por cómo se estaba sintiendo Carmen. Pero creo que esta representación, en lugar de poner el énfasis en el agresor, habla de la violencia que puede hacer que las mujeres busquen relaciones que no desean y que pueden hacerles daño. Creo que el énfasis está, no solo en el propio abuso, sino en la alienación que lo produce, en cómo se construyen las expectativas sobre el sexo de la propia Carmen, en cómo ha aprendido a valorarse a sí misma y en cómo es objetificada y deshumanizada de una forma que, en principio ya parece buscar, pero en el fondo, le hace sentirse mal y exponerse a abusos en beneficio de los hombres. Scarlett es la mayor de las seis, la primogénita. En una familia con una madre invisible, menuda responsabilidad. Responsabilidad que afronta con determinación y un sentido del deber y orgullo. Tiene 19 años, quizá debería estar disfrutando de lo que le queda de juventud, pero con cinco hermanas pequeñas, cada cual más revoltosa, alguien tiene que mantener el orden y la estabilidad. No es que Scarlett no quiera compartir la carga, o un momento de silencio, un momento de entendimiento calmado con un alma gemela. Un momento de acompañamiento verdadero. Su soledad es un secreto que se llevará a la tumba, antes de lo que ella pueda esperar. Mientras Carmen hace un acercamiento a la sexualización femenina, el concepto de Scarlett gira alrededor de los cuidados y de cómo son una responsabilidad que no se elige. Al ser la hermana mayor y sentir la responsabilidad de cuidar de sus hermanas, se ha obsesionado con el orden y la rectitud, y contempla las cosas infantiles con cierto desdén. Esto se puede observar en la propia pantalla de selección, en la cual la única chica que no está a sus cosas, sino que está hablando por teléfono, es Scarlett. Mientras otras chicas observan e interpretan los objetos en función de sus sentimientos, Scarlett lo relaciona todo con sus tareas, con la limpieza y el cuidado. La otra faceta que muestra Scarlett es una fascinación por el arte. Sin embargo, aunque el arte aparece como una gran motivación en su vida, es una motivación frustrada que ha tenido que abandonar por la imposición de cuidar a sus hermanas. Esto se refleja en la representación de la casa de la abuela, vacía, sin arte y monótona. El lobo de Scarlett es una especie de profesora de piano que se encuentra en el teatro abandonado, que, tras interactuar con el piano, asistirá a Scarlett mientras toca una canción y el telón se baja lentamente. Quizás su lobo representa su anhelo por desarrollar su formación artística, o por tener un referente, ya que ella era el referente de sus hermanas y cargaba con la responsabilidad de la rectitud, lo que acabó suponiendo que renunciase a su propio placer y al arte, lo que para Scarlett ya es una especie de muerte en vida. Es la única interpretación de este particular lobo que se me ocurre uniendo ambos temas, la dedicación a los cuidados y la pasión por el arte. Cuando hayamos encontrado al lobo con las seis hermanas, aparecerá en la casa la chica de blanco que hemos visto pululando por el bosque. Ahora tendremos que llegar con ella a casa de la abuela. Esta vez, aunque podremos encontrar objetos e interactuar con ellos, no habrá diálogos ni lobos, y al llegar a la casa de la abuela, veremos cómo la chica de blanco está de nuevo en la casa inicial, pero manchada de sangre. Y… Espera un momento, ¿no se supone que estabais todas muertas? Pues nada, hasta aquí llega el análisis de The Path, nos vemos en el próximo vídeo. Ah, ¿cómo que? ¿Queréis saber qué demonios ha pasado y por qué están vivas y qué significa todo esto? Bueno, intentaré explicar un poco. Lo primero que tengo que decir es que realmente no hay un sentido en The Path. No es que no tenga sentido, es que no hay un sentido único en el que interpretar las cosas. Está diseñado de forma abierta, busca evocar belleza con sus interacciones y las situaciones que plantea, y que esa belleza recaiga precisamente en el sentido que cada cual le otorgue con su interpretación. Esto surge porque sus desarrolladores eran incapaces de asustarse con los juegos y pelis de miedo. Siempre sentían más interés que miedo, y de alguna forma quisieron explorar la belleza de lo grotesco, los contrastes, en una experiencia completamente ajena a los impulsos de supervivencia. Y sobre todo, abierta a la interpretación y la exploración para explorar ese interés. Aun así, claramente hay unos temas fundamentales. Al basarse en Caperucita Roja, trabaja con muchos de sus elementos. Y no se puede obviar que el cuento popular tenía un claro contenido moralizante. No se habla con extraños, no confíes en ellos, y en general, haz lo que te dicen y no te desvíes del camino. En un sentido más amplio, Caperucita Roja habla de la transgresión de las normas y las relaciona con un castigo, pero no con un castigo voluntario que se te aplica si rompes las normas, sino como algo intrínseco al propio hecho de romperlas. Además, es un cuento que se puede utilizar para culpar a las víctimas, porque son ellas quienes exponen al peligro y quienes deben aprender la lección. Y puede que haya algo de esto en The Path, pero por otro lado, creo que fundamentalmente es una deconstrucción de estos temas del cuento original. En este sentido, la chica de blanco puede simbolizar la inocencia. No solo por su vestimenta blanca, color que se suele usar para representar la inocencia y la pureza, sino también porque siempre se muestra juguetona y cariñosa con las chicas y es la encargada de devolverlas al camino. Cuando aparece con sangre al final, se podría interpretar como que esa inocencia se ha manchado y al final esas son todas las consecuencias de salir del camino. Y sí, sé que habían muerto y de repente vuelven y eso tiene que tener una explicación, ¿verdad? ¿Verdad? Humberto Eco, en su libro sobre literatura, dice que la principal función educativa de la literatura no se reduce a la transmisión de ideas morales, ya sean buenas o malas, o a la formación del sentido de la belleza. El principal aprendizaje que podemos extraer de la literatura tiene que ver con su estructura, es decir, lo que está escrito, está escrito y también tiene un final al que se llega inevitablemente. La principal función educativa de la literatura es educar para el destino y la muerte. En los videojuegos es distinto, porque sí se puede cambiar lo que sucede y se puede conseguir que las historias acaben de diferentes formas. Pero entonces, ¿qué quiere decir la muerte en The Path? Me he encontrado con muchos comentarios y análisis que interpretan al juego directamente como un juego sobre violaciones, en el que se muestran las sensaciones y vivencias traumáticas de las hermanas como consecuencia de eso. Pero, aunque pueda ser una de las lecturas, realmente, salvo en uno de los casos concretos no hay nada que apunte en esta dirección. Incluso Aurea ha explicado que para ella el sentido no es ese, sino uno muy distinto. El juego no va sobre violaciones, ni tampoco sobre la muerte. Lo que ocurre en casa de la abuela no es un asesinato ni una muerte, son las chicas dando un paso en dirección a su destino, y cada lobo es una prueba de madurez, un rito de paso. El juego en realidad va a sobrecrecer. De ahí que cada hermana represente etapas distintas en la vida de una chica. Más que personajes distintos, casi se pueden interpretar como representaciones de distintos momentos de la vida. Por eso, el hecho de jugar y analizar el juego, ordenando a las hermanas de menor a mayor, ya está orientando y facilitando este análisis. Y por eso mismo, considero un gran acierto que Robin, la hermana más joven, sea la que más se parece a Caprecita Roja. Porque eso nos empuja a hacer la primera elección en una dirección que nos lleva a una de las interpretaciones más interesantes. Crecer es un proceso doloroso, incierto y a veces se vive con miedo. De ahí el bosque, de ahí la atmósfera, el desconcierto y lo traumático. Y la muerte vendría a ser simplemente una metáfora. Salir del camino no implica morir. La única consecuencia real es que la inocencia queda manchada, que pierde su pureza por la experiencia, porque todas las chicas regresan al final. A pesar de que, al contrario que en el cuento original, no hay un cazador que las salve. Y el único cambio es que la vestimenta impoluta de la chica de blanco ahora está manchada, de sangre, de vida, de experiencia. Solo mueren para decirnos que crecer, al igual que la muerte, es inevitable. El propio esquema de control está representando que cada chica sigue un camino, una inclinación, y todo lo que ocurre es resultado de sus elecciones, no de quien juega. La única forma de evitar que persiga sus peligrosos intereses es no buscarlos, quedarse en el camino. Pero si seguimos el camino, quizá no suframos, pero tampoco aprendemos ni maduramos. Y ese diría que es el mensaje de The Paz, que el único fracaso es llegar al final sin haber aprendido nada. El hombre acá está 500 lombardo, missile as gutiéndolo. El hombre acá está 200 lombardo,스타ler. El hombre acá está 200 lifoc apartments,